necrópolis ciudad de los muertos ya 500 años antes de cristo en esta meseta del collao al costado de la laguna umayo se veneraba a los muertos en estas construcciones de piedra y adentro se ponían a los muertos en fardos hay de diferentes tamaños y alturas pero todos con el mismo objetivo querer a nuestros muertos así que hasta ahora lo seguimos haciendo y es parte del secretismo que tenemos en el perú desde la laguna de umayo para el mundo nicolás cuídense